Y les decía que íbamos a hablar también de acoso escolar porque, bueno, a mí este dato me parece alarmante. Se han quintuplicado los casos de niños que han sufrido, que sufren acoso escolar. Hablamos de un porcentaje muy elevado y de un porcentaje que se cumple también en Vigo. Queremos hablar de ello y por eso tenemos con nosotros, bueno, a una ya conocida en este programa, Paula Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias María. Te decía que me parecían preocupantes las cifras, los datos y sobre todo porque en vez de hablar de una erradicación, estamos hablando de que este número de casos continúa creciendo. Sí, la verdad es que los datos son bastante alarmantes. Según el estudio Cisneros, que se hizo en el año 2006, es el más reciente que hay, un niño de cada 10, no, la mitad de los, perdón, me compondí en el dato, la mitad de los niños durante toda su vida escolar sufren al menos acoso una vez. El 50% de los niños. El 50% durante toda su vida escolar. Y el 10% de los niños lo sufren de manera continuada. Es que, Paula, realmente me parece un dato complicado y alarmante porque podemos decir que si tenemos dos hijos, sabemos que como mínimo uno de nuestros dos hijos, si se cumplen las estadísticas, habrá sufrido alguna vez acoso escolar dentro del colegio. El problema, no siempre los padres nos enteramos de ello y no siempre los profesores están lo suficientemente atentos. Y digo los padres, tanto de los niños que agreden como de los niños que se sienten agredidos, porque creo que el problema es casi similar, ¿no? Sí, el problema es para toda la sociedad. Con respecto a los padres, solo el 60% de los padres se entera por la víctima. Y la verdad, cuando los padres se enteran, el niño ya ha sufrido tanto, 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 que es mucho más difícil controlar la situación. El acoso, además, estamos hablando que es un problema que ataña a toda la sociedad, porque aunque la víctima, por supuesto, es la que más sufre, porque, bueno, de lo que vemos, solo el 10% es visible del acoso, que pueden ser algunos golpes, el 90% es todo psicológico. En casos, acaba por destruir a la persona para siempre. Hay personas que han sufrido acoso escolar de pequeñas y con 40 años todavía no lo han superado. Después, los agresores, según el estudio Cisneros, el 60% de los que han agredido a niños en el colegio o que han acosado, cometen un delito antes de los 24 años. O sea, de los acosadores, un delito antes de cumplir 24 años. Por lo tanto, la preocupación de los padres tiene que ser tanto, igual o superior en uno u otro caso. Y también hace daño a los espectadores, a los niños que están viendo los problemas que están causando a otros compañeros. La mitad, bueno, la mayor parte no se enfrenta, ¿por qué? Pues por miedo a ser ellos también objeto de acoso. Lo que pasa con los espectadores, que se hacen tolerantes al sufrimiento del otro y aprenden a sacarse las castañas ellos del fuego, lo que conlleva una personalidad individualista y egoísta. Y cuando hablamos de los espectadores hablamos de todos esos, porque estamos hablando de niños, al fin y al cabo, de todos esos compañeros de clase que miran, escuchan, callan y que muchas veces se convierten en adultos pues que tampoco denuncian otras cuestiones como casos de racismo, de violencia de género, de xenofobia, etcétera, etcétera, que muchos vivimos alguna vez en nuestra vida y muchas veces, por desgracia, que lo hacemos en silencio, sin denunciar. Entonces, de adultos seguramente la situación pasa por denunciar. De jóvenes, me imagino que al no tenerla, sobre todo según en qué edades, al no tener la personalidad completamente formada, al no saber si cuentas con apoyos o de si esto será culpa tuya o culpa del otro, la cosa es mucho más complicada. Por lo tanto, los que debemos estar atentos, Paula, confirma, ¿me somos los adultos? Desde luego, o sea, tenemos que estar súper atentos. Según un estudio que se publicó en The American Youth, The Journal of America, bueno, lo digo en España, una revista americana, sí, sobre salud pública, el factor de protección principal, tanto de los agresores como de las víctimas, es una participación activa de los padres con los niños en todo lo que es la vida familiar, porque muchas veces, pues sin querer, con las prisas y con el día a día, tratamos a los niños, pero no les hacemos partícipes de nuestras decisiones, la comunicación es fundamental, porque si a los niños les acostumbramos a que nos cuenten cosas, les hacemos saber con nuestras actitudes, que nos importa lo que nos cuentan, ellos van a contarnos las cosas, pero estamos acostumbrados a decir, bueno, ahora no, o mientras vemos la tele, sí, 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 vale, necesitan que se les prestemos atención. Y él hace esto porque sí, ¿no?, que tampoco ayuda mucho normalmente. Eso no ayuda nada. Y entonces los niños, como aprenden a callarse ese tipo de cosas, porque, bueno, los agresores no lo cuentan, porque les puede caer bronca. Los espectadores no lo cuentan, porque como no van con ellos, no se quieren meter, a ver si luego son unos chivatos y se meten con ellos, y los que sufren las víctimas, las que sufren, pues tampoco lo cuentan, porque intentan aguantar para resolver ellos por sí mismos el problema, pero es imposible si no hay ayuda de un adulto. Paula, en Vigo conocíamos hace relativamente poco, podemos estar hablando de hace año, año y medio, casi a finales del curso pasado, el caso de un niño que estaba sufriendo, todavía tenemos que decir presunto acoso escolar, pese a que al niño ya se le ha cambiado de problema, de colegio, de hecho su padre decidió no escolarizarlo para intentar protegerlo de una situación en la que él consideraba que su niño no estaba siendo de todo protegido por parte de las autoridades educativas y también por parte de los profesores, y no quería que siguiese viviendo en ese ambiente de angustia durante más tiempo. Yo no sé si la sociedad, si la comunidad educativa, está preparada para este tipo de casos todavía y si es bueno o no es bueno que en el caso de este padre que realmente estaba desesperado por encontrar una solución a un hijo que veía sufriendo y que, bueno, esto trae unas consecuencias negativas también para el padre, si esta es la opción adecuada o debemos ser más pacientes a pesar de que, como digo, estamos viendo cómo sufren nuestros hijos en ese momento. Sí, normalmente, por desgracia en estos casos, la familia, o sea, primero el niño se encuentra solo y después la familia también. Los centros escolares no están preparados, la sociedad tampoco está preparada. Es como pasó con la violencia de género, al principio era de raritos, y entonces no lo comentabas por vergüenza. Para erradicar esto, primero, tenemos que volver a tener una educación en valores en los que nos preocupemos de enseñar a los niños tolerancia, respeto, buenos modales, es decir, en definitiva, desarrollar la inteligencia emocional, que también les ayuda a los niños a poder enfrentarse a un agresor en un momento determinado, porque la manera de protegerte no es actuando de la misma manera y tampoco callándote ni sometiéndote a lo que te dicen, sino con seguridad comentar el caso y enfrentarse con palabras y con hechos, claro, no con violencia. La violencia solo genera más violencia. Paula, es complicado muchas veces tocar según qué temas parece que pasan a ser de actualidad justo cuando existen este tipo de casos en los que realmente un padre se enfrenta no solo a un colegio, sino en realidad a toda la institución educativa, por decirlo de alguna manera, y entonces el caso sin duda salta a la palestra. Sin embargo, no es el único, me decías que hay muchos en Vigo y que son más preocupantes muchas veces de lo que parecen, y sobre todo, no es nuevo, no es de ahora. No, no es de ahora en absoluto. Los primeros estudios datan del año 73, los realizó Dan Olweu, Olweu, Olweus, es un nombre un poco complicado, que es un psicólogo noruego que empezó a ver qué estaba pasando en la escuela. En el año 83, en el colegio en el que él estaba, se suicidaron tres niños, entonces se metió más a fondo para ver qué estaba ocurriendo, y a partir de ahí fue cuando se empezó a tratar el tema ya con mucho rigor y seriedad en los países nórdicos y en el Reino Unido. De hecho, en el Reino Unido ya en el año 89 había un teléfono de atención directa al menor y se constituyó un tribunal escolar. En España, los primeros estudios oficiales datan del año 99 aún, y cabe destacar lo que se hizo en Sevilla, que fueron los primeros en preocuparse ya en el año 99 también, de todo lo que es el problema de acoso escolar y a presentarlo en los colegios para... Sí, es cierto, Paula, que en España llegamos tarde a muchísimas cosas, pero también es cierto que ahora, y sobre todo en la última década, por culpa o gracias, nunca sabemos, a Internet y las redes sociales, este tipo de casos de acoso se agravan precisamente porque se pueden sacar muchos trapos sucios y a mucha más gente de lo que se podía antes, que el problema quedaba reducido únicamente al círculo de amistades, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, es lo que ahora se denomina ciberacoso, y claro, porque llega a todas partes, entonces, si a mí me humillan delante de dos personas, bueno, pues me lo callo, o delante de diez. Ahora, si eso se vuelca al mundo, porque Internet no tiene límites, pues entonces eso mina la autoestima muchísimo más rápido, y el daño es muchísimo más grave. Pues con esa reflexión lo dejamos. Paula, muchísimas gracias, como siempre, por haber acudido a nuestra llamada y por esos datos que nos aportas. Pues muchísimas gracias, María. Y a ustedes, como siempre también, muchísimas gracias por estar ahí. Les recuerdo por última vez, hoy al menos desde correo electrónico, platoabierto, arroba, localiabigo.com. Estamos atentos a todo lo que nos digan y a todo lo que nos cuenten. Mañana volvemos con Concejal en directo, así que ya saben, nos pueden llamar a ese número de teléfono al habitual y presentarnos todas aquellas dudas, quejas o sugerencias que tengan que presentarles en este caso a la Administración Municipal. Nos vemos mañana. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!